¡Suscríbete al canal! ¿Y saben que se vendió una primogenitura por un plato de lentejas? Yo he escuchado muchas veces, ustedes lo pueden ver, que gente ignorante vendió un Picasso por 100 euros. Hay gente que vendió antigüedades que valían miles y miles de millones y lo vendieron por nada. Pero lo que yo veo que más valor tienen, todo lo que yo he visto de cuadros y de cosas, usted se puede meter en internet y lo pone y ve cómo se vendieron cosas que valían millones, a veces por miseria. Pero creo que esto es lo más absurdo que yo he visto vender por tan poco. La primogenitura se vendió por un plato de lentejas. Y quiero que conozco esta historia. Génesis capítulo 25 verso 29 dice Y guisó Jacob un potaje y viniendo Esaúz del campo, si ustedes no lo saben, Jacob y Esaúz eran hermanos. Y dice la Biblia que Jacob guisó un potaje. Génesis 25 verso 29 Y volviendo Esaúz del campo, cansado, dijo Jacob, te ruego que me des de comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edón. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaúz, he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaúz, entonces Jacob dio a Esaúz pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaúz la primogenitura. Ahora yo le voy a poner base a todo lo que le digo, quiero que me escuche bien. Porque yo he aprendido a lo largo de la vida que las oportunidades no se pierden. Es decir, las oportunidades que usted deja pasar, usted sí las pierde, pero otros la van a aprovechar. Así que lo que usted no valora, va a haber otro que sí lo va a valorar. ¿Se ha visto en el terreno de juego a alguien que tiene un mal día? Que no corre, que no defiende, que no marca goles, que no hace nada. Y el entrenador le está dando tiempo. Cuando ve que no puede, cuando ve que realmente no está funcionando, entonces hace así, cambio. Lo sacan del campo y hay otro que está entrenando, que está estirándose, que está haciendo ejercicios, se está estirando y está corriendo por la banda. ¿Por qué? Porque está esperando que alguien haga mal su trabajo para salir él y demostrar que esa oportunidad no la quiere perder. Entonces, lo que usted deja pasar, hay otras personas que lo van a recibir. Porque lo que tú no valoras, lo terminas perdiendo. Levanta tu mano conmigo y di, lo que no valoro, lo termino perdiendo. Y eso es una verdad. Cuando usted no valora algo, entonces lo va a terminar perdiendo. Y la pregunta que yo le hago en esta mañana, ¿cómo sabe usted lo que más valora? Porque no por lo que dices, sino por lo que realmente estás dispuesto a conservar. Usted le pregunta a las personas qué es lo que más valora y no sé lo que le pueden decir. Algunos pueden decir su casa, su esposo, sus hijos, su trabajo. Otros pueden decir lo que más valoro en la vida es Dios, lo que más amo en la vida es Dios. Eso es lo que dices, pero para saber lo que más valora realmente, usted tiene que saber qué es lo que está dispuesto a conservar. Le voy a poner un ejemplo práctico. Imagínese que usted está en un barco o en un globo, mejor en un globo, de eso te he lio. Y entonces dice, tenemos problemas, nos vamos a caer a menos que aligeremos peso. Tienen que tirar cosas. Usted va a ir tirando cosas, se subió con su maleta, subió con sus cosas. Usted va a ir tirando cosas en medida que le dé menos importancia. A lo mejor usted dice, lo que más valor tengo es a esto que me regaló mi madre, mi padre, mi hermano, o una foto y tal. Y pesa. Entonces, si realmente eso es lo más importante, el sol no lo va a tirar. Pero si solo lo dice porque quede bien y porque en ese momento es verdad, en la hora crítica se va a ver qué es lo más importante. Y a lo mejor lo más importante para usted no es eso. Lo más importante son las alhajas y el oro que tiene. Entonces no va a tirar primero el oro, va a tirar primero las fotos. ¿Me está explicando eso? Entonces, ¿qué es lo más importante para nosotros? Los que estamos dispuestos a conservar y perder otras cosas. Muchas veces decimos que Dios es lo más importante para nuestra vida. Decimos Dios es lo más importante para nuestra vida. Pero estamos dispuestos a veces a deshacernos de Dios por no tirar cosas internas que hay en nuestra vida. No queremos tirar el pecado, no queremos tirar el orgullo, no queremos tirar las cosas que hay por dentro. Decimos que Dios es lo más importante. Pero ¿por qué no tiramos eso y lo conservamos a sabiendas de que conservando eso, la vida de Dios en nosotros va a comenzar a morir? Entonces, lo que más valoras en la vida es lo que termina controlándote porque estás dispuesto a perder todo por ello. Yo quiero hacerte una pregunta a mí, ¿qué es lo que más valoras en la vida? Realmente, no quiero que me la contestes, quiero que honestamente hagas un análisis de lo que más valoras. ¿Qué es lo que más valoras? Porque lo que más valoras, eso es lo que tú vas a retener en tu vida. Y estás dispuesto a perder todo por eso. Si lo que realmente más valoras es Dios en tu vida, entonces estarás dispuesto a perder todo por Dios. Si es necesario perder trabajo por Dios, pierdo trabajo por Dios. Si es necesario perder amistades por Dios, pierdo amistades por Dios. Si es necesario perder oportunidades en la vida que me alejan de Dios y que a lo mejor me van a hacer conseguir cosas que todo el mundo anhela, pero si lo más importante Dios es en mi vida, estoy dispuesto a perder todo eso. Pero si no es lo más importante Dios en tu vida, que es algo que quieres conservar, es algo que te gusta, que te agrada la bendición de Dios, pero no es lo más importante. Entonces hay gente que pierden a Dios por un trabajo. No hablo de la iglesia, hablo de Dios, porque usted puede trabajar y no venir a la iglesia por su trabajo, pero tener a Dios y mostrar a Dios en su trabajo. Pero cuando nuestro trabajo nos separa de Dios, no de la iglesia, sino de Dios, entonces el trabajo es más importante para nosotros que Dios. Hay gente que por un noviazgo, por una persona a la que aman, son capaces de perder a Dios, porque todo el mundo te está diciendo, no es de Dios, no te va a ayudar, te va a sacar de sus caminos. Pero el enamoramiento y las burbujas de champán son más fuertes que lo que quieres por Dios. Así tenemos gente joven que comenzó bien, pero terminó mal, porque lo más importante en su vida se reveló que no era Dios. Entonces yo te hago esta pregunta, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo que realmente te importa? Y ahora voy a la historia de Jacob y Saúl. Isaac y Rebeca son un matrimonio que no puede tener hijos, entonces oran a Dios, Dios los bendice y conciben mellizos dentro de su vientre. De Rebeca. Pero dice la Biblia que ya dentro del vientre se peleaban. Y cuando nació, nació primero Esaúl. Y después que nació Esaúl, Jacob lo tenía agarrado por el talón. Y así nacieron. Primero nació Esaúl, después nació Jacob agarrado de su talón. Esaúl era el mayor y se convirtió en un experto cazador. Era un hombre de campo que le gustaba el aire libre, matar animales. Jacob era todo lo contrario, era pastor de ovejas. Cuidaba las ovejas de su padre. La palabra dice, es lo que hemos leído, que un día Esaúl te estaba cazando en el campo. Y Jacob se hizo un cotaje de lentejas. Entonces viene y es lo que hemos leído antes. Le dice, dame de comer ese guiso rojo. Ni siquiera sabía lo que era. Dame de comer ese guiso rojo que me muero de hambre. Y Jacob le dice, te lo vendo por tu primogenitura. Y Esaúl dice, ¿para qué quiero yo la primogenitura? A mí no me importa para nada la primogenitura. Después le digo que es la primogenitura. Y entonces dice, ok, está bien, yo te lo vendo. Júramelo que me vendes tu primogenitura por un plato de este guiso. Y dice que le dijo, te lo vendo. Échamelo en la garganta, tengo hambre. No sabía lo que era, ni siquiera lo degustó. Todo lo que quería era comer. Ya la escuche, porque esta es la enseñanza que le quiero dar. Esaúl representa a la gente que no ama las cosas de Dios. A las personas que no le interesan las cosas espirituales. Jacob amaba y ponía interés en las cosas espirituales. Mientras que su hermano solo pensaba en comer. Y Esaúl le dijo, ese rojo ya está preparado. Porque ni siquiera lo había mirado. Ni siquiera sabía lo que era. Simplemente tengo hambre, dame lo que sea. Y saben que la gente superficial, la gente que no valora, la gente que no piensa, la gente que no examina, la gente que realmente no tiene propiedades espirituales para saber qué le conviene y qué no le conviene. La gente que no ama a Dios tiene una mirada superficial y le da igual lo que sea. Todo le viene bien. Todo le viene bien. Porque son personas superficiales. No eligen. No examinan. Por eso las personas superficiales pueden ir a cualquier lugar, van con cualquier persona. Y se pueden casar con cualquier persona, con cualquier hombre o con cualquier mujer. Con el primero que viene o con la primera que aparece. Se pueden casar porque son superficiales. Porque de la misma manera que Saúd no sabía lo que había, no sabía qué tipo de potaje era. Así, las personas que no son conectadas con el Espíritu les da igual. Porque la gente que no ama las cosas espirituales es impaciente, es ansiosa, no puede disfrutar de las cosas. Solamente las traga. Y en la vida usted no puede ir con cualquier persona. En la vida no puede comer cualquier cosa. No puede oír cualquier cosa. No puede entregar su tiempo en cualquier lugar. Y por supuesto no se puede unir con cualquier persona. La gente espiritual es gente exigente. La gente espiritual es gente que valora. La gente espiritual es la gente que decide. El primer endemoniado que me quiere no me caso con él. La primera endemoniada que viene no me caso con ella. Tengo que ver quién es. Tengo que ver qué quiere. Tengo que ver cuál es su concepto. Tengo que ver cuál es su trabajo. Tengo que ver dónde me va a llevar. Tengo que ver cuál es mi destino. Porque la gente espiritual es gente que exige. La gente espiritual es gente que tiene destino. La gente espiritual es gente que no se conforma con cualquier cosa. Porque saben que su destino es un destino profético. Si eso es para Dios, denme un aplauso. Haga algo. Pero hay gente que solo tiene hambre. ¿Hambre de qué? Gente que tiene hambre de poder, hambre de sexo, hambre de noches locas, hambre de locura, hambre de reconocimiento. Y entonces cualquier cosa le viene bien. ¿Saben por qué le dijo, véndeme la primogenitura? ¿Saben lo que era la primogenitura? Esa uno valoraba. No le da importancia a las cosas espirituales. Por eso le vendió la primogenitura a Jacob por una comida. Ahora, ¿qué era la primogenitura? Aquí está. La primogenitura era una oración de bendición que el Padre hacía al Hijo Mayor. Por eso se hablaba de la primogenitura. Porque el Padre, todo lo que había recibido de Dios, todas las bendiciones que había recibido de Dios, imponía las manos sobre el Hijo Mayor y esas bendiciones le llegaban a Él. Solo el Hijo Mayor recibía la primogenitura. Dice la palabra que cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, Él nos hace a todos un pueblo de primogénitos. Pero en este caso, lo que tenía que recibir Exaúl era la primogenitura, la bendición del Padre sobre Él. Y hay tres conceptos muy importantes en lo que recibía la bendición del primogénito. Número uno, el primogénito recibía la bendición de la doble porción. De la doble porción. Por eso, si ustedes no saben la historia, cuando el Padre se está muriendo y vienen a recibir la primogenitura, ¿se recuerdan? Esaúl ya la había vendido. La primogenitura le pertenecía a Jacob. Pero el Padre no iba a bendecir a Jacob porque el primogénito era Esaúl. Entonces, Jacob se disfraza de Esaúl. La Biblia dice que Esaúl era muy velludo. Así que se pone pelo de cabra y se pone sus ropas para goler a Esaúl. Y le da un guiso de caza creyendo que Esaúl creía que era Esaúl. Esaúl y bendice a Jacob. Y mire la bendición que le da. El rocío del cielo y la grosura de la tierra. Esa es la bendición que Esaúl le da a Jacob. Le dice, hijo, yo te bendigo para que el rocío del cielo sea tuyo y la grosura de la tierra sea tuyo. Y tus hermanos te servirán. Escuche lo que le quiero decir. Esto tiene que ver que cuando nosotros adoramos van a suceder dos cosas. Vamos a tener el rocío del cielo. Vamos a tener la bendición del cielo. Vamos a tener la gloria de Dios sobre nuestra vida. Vamos a orar y los enfermos se van a sanar. Vamos a predicar la palabra y la gente se va a convertir. Vamos a ir al trabajo y vamos a prosperar. Las cosas de Dios nos van a salir bien en lo espiritual. Pero además nos va a ir bien en lo terrenal, no solo en lo espiritual. Vamos a tener el rocío del cielo y vamos a tener la grosura de la tierra. Porque de eso se trata. Se trata de que Dios, vamos a estar conectados con Dios y entonces nuestra casa va a ser una casa cristiana. Vamos a tener principios, vamos a tener valores, va a haber amor entre la familia, va a haber conexión, va a haber ese mundo espiritual. Pero no solamente vamos a ser bendecidos en lo espiritual, también la grosura de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que también nosotros vamos a ser personas que en la tierra vamos a ser bendecidas. Porque ser bendecido por Dios no es solo venir a la iglesia. No solo es que haya paz en el hogar, pero hay hambre. Hay cosas que no tenemos. No tenemos estudios, no tenemos comida, no tenemos nada, pero tenemos a Dios. Eso es una mentira del diablo. Si tenemos a Dios como resultado de que el reino de Dios está en nuestras esferas de influencia, nosotros tenemos que prosperar. Tenemos que ser bendecidos. Tenemos que ser transformados. Porque cuando el arca iba a un lugar, traía prosperidad. El arca era revestido de oro. Y cuando entró en la casa de Obed, si alguno lo recuerda, dice la Biblia que Dios le prosperó a él y a su familia. Lo que le quiero decir es que la bendición de Dios no solo es espiritual. Eso es una mentira. Y eso la iglesia católica nos puso una mentalidad muchas veces de pobreza. Sí es verdad que hicieron muchas cosas buenas, pero también es verdad que por equivocación nos pusieron una mentalidad de pobreza. Cuanto más pobres, más humildes. Cuanta más necesidad, Dios está contigo. Pero hay que leer la Biblia. Y la Biblia nos habla de que los justos van a florecer sobre la aurora. La Biblia nos habla de que seremos cabeza y no seremos cola. La Biblia nos habla de que nosotros no vamos a pedir prestado, sino que alguien va a venir a pedirnos a nosotros prestado. Lo que le quiero decir en esta mañana es que si Dios nos da la doble bendición, nos da la bendición para venir a orar. Nos da la bendición para tener revelación. Nos da la bendición para ser una familia de bendición y de gloria. Nos da la bendición para educar a nuestros hijos en los mejores principios cristianos. Pero también nos da la bendición para que de esta iglesia salgan gente prominente. Sean gente que llegue a los lugares más grandes que tienen que llegar. Gente que abra empresas. Gente que camine en los lugares del gobierno. Gente que realmente sea gente. Y cuando le pregunten, ¿cómo es que usted llegó a estos lugares? Bueno, yo llegué por mi esfuerzo, llegué por mi ímpetu, llegué por mi sabiduría. Pero mi fuente para llegar a este lugar viene de Dios y de los principios del reino. Vamos, denle un aplauso a Dios. Por eso yo te profetizo en esta mañana que las cosas malas Dios las va a quebrantar. Yo te profetizo en esta mañana que vienen sobre ti bendiciones de Dios y bendiciones de su gloria. No solamente en lo espiritual, sino también en lo terrenal. No solamente vas a ser prosperado en lo espiritual, sino que también vas a ser prosperado en lo material. ¿Alguien lo puede creer? Yo no sé si realmente me estoy explicando, pero ¿a qué hemos sido destinados nosotros como cristianos? ¿Solamente a venir aquí a orar? ¿Solamente a venir aquí a ayunar? ¿Solamente aquí a sacar los mantos y decir que Dios es grande? Pastor, ¿y eso está mal? No, eso hay que hacerlo. Ven al tabernáculo de oración. Vente a los servicios en la mañana y en la noche. Vente a las escuelas. ¿Sabes por qué? Porque eso espiritualmente a ti te va a dar la capacidad y te va a dar el poder para que después manifiestes en lo otro, que es en lo físico, lo que aprendes aquí. ¿Para qué oramos aquí? Para ser prosperados. ¿Para qué oramos aquí? Para que nuestra casa funcione. ¿Para qué oramos aquí? Para ser productivos. Entonces, no podemos solamente quedarnos con la parte espiritual. Ustedes saben la historia de los judíos. Por 400 años fueron esclavos en Egipto. Y cuando salieron, el resultado de que era Dios quien los guiaba, es que conquistara la tierra de Canaán. Pero ninguno de ellos sabía nada del ejército. Ninguno de ellos era arquitecto. Ninguno de ellos era político. Sin embargo, Dios levantó el reino del rey David. Y el rey David levantó un pueblo tan grande y tan poderoso que en los tiempos bíblicos la potencia más poderosa del mundo fue Israel. Lo que yo le quiero poner en sus mentalidades es que necesitan activarse para que ustedes sean gente productiva porque tienen la bendición del primogénito. ¿Y cuál es la bendición del primogénito? Es la doble bendición. Dios te va a dar el rocío del cielo, pero también te va a dar la grosura de la tierra. Solo que tienes que cambiar tu mentalidad y lo tienes que creer. Porque Dios va a sacar de este lugar y de las vidas que realmente están conectadas con Dios lo mejor que puedes dar. ¿Sabe con qué sueño yo? Yo sueño con gente de aquí, sobre todo la gente más joven, que estudien sus carreras. Que lleguen a lugares prominentes de la sociedad donde vivimos y que las leyes no las hagan gente impia. Las leyes no las hagan gente que deshonran a Dios y que así es como caminamos, por lo menos en España. Yo sueño con que haya un determinado tipo de personas que lleguen a los lugares más prominentes y que las leyes puedan dictarles a ellas. Yo también sueño con que Dios levante empresarios, que tengan empresa y que tengan dinero. ¿Para qué, pastor? Para mostrar el reino más excelentemente. Para que la gente entienda que no somos cuatro personas ignorantes y pobres que nos encerramos en una iglesia esperando que Cristo venga y nos lleve al cielo. No, eso sí va a suceder. Pero mientras tanto, y estamos en esta tierra, tenemos la bendición de la doble porción del primogénito. Dios nos da el rocío del cielo, pero también nos da la grosura de la tierra. Por eso despiértese, actívese. Dios ha puesto potencial y bendición sobre su vida para que llegue a alcanzar todo lo que Dios ha prometido que tiene que ser. Si alguien lo cree, denle un aplauso, grite, haga algo. Voy a ir rapidito. ¿Sabes lo que es la bendición del primogénito? Número dos. La bendición del primogénito quiere decir que Dios te va a hacer o Dios va a hacer que tú hagas algo primero. Es decir, que seas primero en algo que nadie antes ha hecho. Esa es la bendición del primogénito. Que Dios te va a hacer que tú hagas algo que nunca nadie ha hecho antes. Por eso tú tienes la bendición del primogénito. Porque yo no sé cómo fue tu familia. Yo no sé si todos fueron pobres. Yo no sé si todos se separaron. Yo no sé si todos arrastraron una enfermedad. Yo no sé si todos tienen el mismo patrón como familia. Pero tú tienes la bendición del primogénito. Y eso significa que tú vas a hacer algo que nunca antes se ha visto en tu familia. Eso significa que tú estás puesto por Dios quizá para ser el próximo universitario que termine su carrera porque nadie en tu familia lo consiguió. O que seas el próximo millonario porque nadie lo consiguió. O porque seas el próximo pastor, el próximo apóstol, el próximo evangelista porque nadie de tu familia lo fue. Por eso es la bendición del primogénito. Dios te ha puesto para que marque diferencia. Hay familias disfuncionales. Todos se separaron. Padres e hijos no se hablan. Uno por un lado, el otro por otro. La madre con el esposo se divorciaron. Pero también lo hizo la hija. También lo hizo la nieta. Y sigue, y sigue, y sigue. Pero ¿saben para qué Dios te ha puesto a ti? Porque tienes la unción del primogénito para que hagas lo que nunca antes nadie ha hecho en tu familia. En tu familia nadie levantó una empresa. Pues yo tengo esta palabra de Dios para ti. Tú vas a ser la persona que lo va a levantar. En tu familia nadie tuvo al final una carrera universitaria. Pues tú vas a ser la primera que la va a tener. En tu familia nadie entró en el gobierno. Pues tú vas a ser la primera que va a entrar. Porque tienes la unción del primogénito. ¿Alguien lo puede creer? Y número tres. La bendición del primogénito te va a dar autoridad sobre el enemigo. En Génesis capítulo 4, verso 22 dice. Y dirás a Faraón. Jehová ha dicho así. Israel es mi hijo. Mi primogénito. Israel es el primogénito de Dios. Tu pueblo. Y Dios le dio autoridad. A Moisés. Sobre Faraón. Le dio autoridad para sacar a un pueblo que estaba esclavizado porque esa es la bendición del primogénito. Nos da autoridad sobre el enemigo. Lo que pises tiene que ser tuyo. Y no es una cuestión de pisar. Yo quiero que me entiendan. No solo es una cuestión de pisar. Es una cuestión de creerlo. De prepararse. Y decir. Yo voy a alcanzar eso. Y lo voy a pisar. Porque Dios me da autoridad sobre el enemigo. De la misma manera que Moisés. Pudo libertar a un pueblo esclavo. En una de las mayores. Y más poderosas naciones de aquel tiempo. Que era Egipto. Y lo hizo por el poder de Dios. Así Dios también te da a ti el mismo poder. Para que tú. Tengas autoridad sobre el enemigo. ¿Qué es lo que le está haciendo daño a tu vida? ¿Qué es lo que le está haciendo daño a tu casa? ¿Qué es lo que le está haciendo daño a tu matrimonio? ¿Qué es lo que le está haciendo daño a tus relaciones con los demás? ¿Qué es lo que le está haciendo daño para que tú no puedas ejercer ese ministerio? Hay una influencia del enemigo sobre ti. Hay pensamientos. Hay emociones. Hay odios. Hay rencores. No sé lo que puede haber. Pero sea lo que sea que haya. Dios te da poder. Porque tienes la unción del primogénito. Para romper y para pisar todo lo que el diablo ha querido levantar contra ti. ¿Hay alguien que lo puede creer en esta mañana? ¿Saben por qué Jacob le agarró del talón a Esaú? Porque proféticamente Jacob le estaba diciendo todo lo que tú no pises y todo lo que tú no quieras conquistar lo voy a conquistar yo. Ustedes leen la Biblia. ¿Recuerdan cómo son las bendiciones? Dios de Abraham. Dígalo conmigo. Dios de Abraham. Dios de Isaac. Dios de Saúl. ¿No? ¿Hay alguien que me puede decir lo que dice? Dios de Abraham. Dios de Isaac. ¿Por qué aparece Jacob? Si Jacob no era el primogénito. Tenía que ser Dios de Abraham. Dios de Isaac. Dios de Isaúl. Eso tenía que ser. Porque Abraham. Le dio la bendición al primogénito. Que era Dios de Abraham. Dios de Isaac. Fue su primogénito. Y el primogénito de Isaac. Era Isaúl. Pero la Biblia dice. Y Dios recalca. Cuando vayan a hablar de mí. Díganles que yo soy el Dios de Abraham. El Dios de Isaac. Y el Dios de Jacob. Porque Isaúl. No valoró la primogenitura. Isaúl. No quiso conquistar todo lo que Dios tenía para él. Y entonces en su lugar. Se puso Jacob. Lo que yo vengo a decirte en esta mañana. Es que Dios te ha llamado con destino. Te ha llamado con propósito. Te ha llamado con bendición. Te ha llamado con una bendición de primogenitura. Y lo que tú no quieras conquistar. No se va a perder. No se va a romper. Si no hay un Isaúl que cumple con Dios. Dios ya tiene Jacob en la reserva. Para ponerlo. Y para que conquisten. Y para que sean llamados. Dios de Isaac. Dios de Isaac. Y Dios de Jacob. Dios de Abraham. Dios de Isaac. Dios de Jacob. Habrá un Jacob. Dios aquí que dice. Yo quiero tomar la primogenitura. Yo quiero tomar lo que otros no quieren tomar. Jacob. No Jacob. Jacob. ¿Qué hay Jacob? Mira, escucha lo que le voy a decir. ¿Sabes cómo tienes que ser prosperado tú? Haciendo las cosas bien. Y dándole gracias a Dios por la gente que hace las cosas mal. No me están entendiendo, ¿verdad? Otra vez. Tú tienes que ser prosperado. Haciendo las cosas bien. Pero dándole gracias a Dios por la gente que hace las cosas mal. Porque la gente que hace las cosas mal. Son las oportunidades para ti. Para que demuestres que tú haces las cosas bien. Por eso, muchas oportunidades en la vida vienen. ¿Saben por qué? Porque alguien hizo las cosas mal. Porque si no hubieran hecho las cosas mal, posiblemente no te hubieran llamado a ti. Que hacen las cosas bien. Pero cuando tú no eres correcto en tu trabajo. Cuando no eres honesto en tu trabajo. Y cuando no haces las cosas bien en tu trabajo. Dios no va a apostar en ti para llamarte. A que hagas las cosas que otro no supo hacer. Porque vas a quedar tan mal como el otro. Y encima estás representando a Dios. Pero cuando tú eres de Dios y haces las cosas bien. Enfócate en las cosas bien. Y cuando alguien haga una cosa mal. Entonces dale gracias a Dios. Porque es la oportunidad para que salgas al terreno de fuego. Y demuestres que dentro de ti está la naturaleza de León. Dentro de ti hay un Jacob que pelea por su bendición. Y dentro de ti eres capaz de tomar todo lo que Dios ha dicho que eres. ¿Ven? Ahora, si usted lee la... Génesis capítulo 27, verso 33. Se lo voy a leer. Cuando Esaúd oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande amargura. ¿Qué palabra soy yo? ¿Recuerda lo que le he dicho? Esaúd está muriendo. Entonces su madre Rebeca le dice, hijo, vístete con la ropa de tu hermano, ponte bello, hazle el guiso para que tu papá te bendiga. Y su padre le bendice. Le bendice a Jacob creyendo que es Esaúd. ¿Recuerdan? Esaúd era el primero. Y le da la bendición. El rocío de la mañana, la grosura de la tierra sea tuya. Tus hermanos te sirvan. Mientras otros tenían que vivir por su espada, Jacob, las cosas le iban a venir solas porque era la bendición del primogénito. Y entonces, escuche bien esto conmigo. Cuando Esaúd oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande amargura y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó su bendición. Y Esaúd respondió, bien. Llamaron su nombre Jacob, pues me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Los amargados siempre cuentan las cosas de manera diferente. No cuentan la verdad. Porque Jacob no le engañó. Esaúd despreció la primogenitura y la vendió. Y sin embargo, él le dice a su padre, perdóname esta expresión, desgraciado significa una persona que no tiene gracia, no otra cosa. Le dijo, es un desgraciado, me ha engañado. Dos veces me ha engañado. Esa no era la verdad. ¿Por qué no le dijo a su padre la culpa es mía? Porque yo le vendí la primogenitura. Pero él cuenta las cosas de manera diferente. Porque la gente amargada, la gente que realmente no ama a Dios y la gente que no pelea por las cosas de Dios, cuando se va de un lugar o se va de otro sitio, siempre se va marchando culpando a los demás. El pastor, la pastora, los del coro, los mentores, los líderes y cuentan siempre las cosas a medias. Porque Esaúd no contó la verdad. La verdad no es que te había robado la primogenitura. La verdad es que le vendiste la primogenitura por un plato de lentejas. Y cuando tú despreciaste eso, Dios ya lo puso a él en el antemano de lo que tenía que ser. Porque si no, Dios nunca hubiera consentido que Jacob ocupara el lugar de Esaúd. Pero no solamente es que la robó, sino que tú la despreciaste y por eso Dios te quitó del lugar de tu bendición. ¿Alguien me está escuchando? Ahora yo quiero hacerte una pregunta de represión. ¿Tú valoras más las cosas espirituales que las carnales? ¿Te importa más la primogenitura de Dios? Las bendiciones de Dios. Porque Dios nos bendice constante y continuamente. La Biblia dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Somos personas benditas. ¿Saben por qué? Porque mientras un mundo se pierde y se muere, a un gente que tiene dinero, que tiene posiciones, es incapaz de llevar su familia. Es incapaz de darle valor a sus hijos. La gente más inteligente de España y la gente que está en los lugares más prominentes son los que ponen leyes de que un niño pequeño, o una niña pequeña puede cambiar de sexo. ¿Hasta dónde ha llegado la perversión y la locura del hombre? Que pueden entrar en un servicio a los niños y a las niñas porque ahora ya no hay sexo. Es mentira. Es una mentira que ellos se inventan. Pero dicen que no hay sexo, que el sexo se limpia. Es una locura, es una depravación de la gente que se supone que es la más inteligente. Así está el mundo, así camina el mundo. Hay más enfermos mentales que nunca. Hay más violaciones, más robos, hay más infidelidades. En conclusión, el mundo que se supone que con gente inteligente y con grandes tecnologías tendría que ser el lugar mucho más beneficiado para las personas y mucho más feliz que hace 50, 60, 80, 90 o 200 años atrás, es todo lo contrario. ¿Saben por qué? Porque las personas se fueron de Dios y entonces comenzaron a idear sus propias vidas y son personas que viven amargadas y que no tienen de nada, aunque tengan todo. Porque la vida sin Dios no funciona. Pero nosotros tenemos las bendiciones de Dios. Nosotros sabemos que Dios está con nosotros aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Somos capaces de solucionar los problemas. Tenemos el poder de Dios para perdonar, porque hay gente que no puede perdonar. Podemos aplicarnos la liberación de Dios sobre nuestras vidas. Tenemos los principios de cómo guiar a nuestros hijos. Ahora, escuche. ¿Realmente tú valoras estas cosas espirituales? ¿O valoras más las cosas carnales? Y mucha gente puede decir, yo amo al Señor. Lo más importante para mí son las bendiciones de Dios. Yo te quiero hacer un examen conmigo ahora. ¿Cuánto tiempo le dedicas a las cosas de Dios? Porque el tiempo que le dedicas a las cosas del Señor, eso habla de cuánto valoras las cosas de Dios. Si tú le dedicas todo el tiempo a Facebook, a Instagram, a las telenovelas esas, a las películas, a pasear en la calle, a hablar lo que no debe, solo le dedicas una hora el domingo en la mañana al Señor y el resto de toda la semana, no eres capaz de venir a una intercesión, de venir a un ayuno, de venir a las escuelas. Todo el tiempo lo estás dedicando a las cosas materiales. Tú puedes decir que amas más las cosas espirituales, pero te pasa como el Saúl. El Saúl las despreció, pero después quería la bendición. ¿Me está escuchando? Y así la gente desprecia las cosas de Dios, pero luego cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, entonces corren a Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor? ¿Cuánto dinero inviertes en tu vida espiritual? ¿Cuántos libros compras? ¿Cuántas predicas escuchas? ¿Cuánto inviertes con tu esposo o tu esposa para decir, voy a ir a un congreso y voy a ser ministrado por lo que estos hombres de Dios predican, porque yo quiero crecer? ¿Cuánto es lo que realmente inviertes? ¿Cuánto es lo que vale la vida espiritual de Dios para ti? ¿En qué te enfocas? Porque es imposible enfocarnos en cosas materiales y tener sentimientos y pensamientos espirituales. En lo que tú te enfocas, en eso vas a crecer. ¿Me están escuchando? ¿En qué te enfocas? ¿Qué haces con tu vida en la mañana cuando te levantas? ¿Qué lees? ¿Qué ves? ¿Qué hablas? ¿Quiénes son tus compañías? ¿De qué fuente vedes? Porque de la fuente que vedes, así van a ser tus pensamientos, así van a ser tus sentimientos y así van a ser tus acciones. No podemos ser espirituales si pasamos mucho tiempo haciendo cosas carnales y malas. Entonces Dios le dijo a Jacob, por cuanto amaste lo espiritual, Dios voy a ser el Dios de tu abuelo Abraham, de Isaac y de Jacob. No el Dios de Esaú, porque él amó las cosas espirituales. Quiero que escuche bien lo que le voy a decir. Cuando tú estás enfocado en Dios, cuando realmente Dios es lo más importante para ti y tomas de la fuente de Dios para ti, la gente va a ver en ti un imán, porque va a preguntarse cómo es que funciona tu vida, cómo es que tienes esa manera y ese carácter ante los problemas. ¿Qué es lo que tiene esta persona que no tiene en los demás? Porque la vida de Dios se ve. ¿Saben por qué Dios no llamó a José al principio cuando tuvo el problema de los sueños? ¿Se recuerdan? Siete vacas placas, siete vacas gordas. ¿Saben por qué no llamó primero a José? Llamó a todos los astrólogos, a todos los brujos y a todos los hechiceros a ver si le podían descifrar el sueño. Y cuando ninguno pudo, entonces llamó a José. ¿Saben por qué no lo llamó primero a José? Porque Dios estaba dejando ver a Faraón, que el único que podía sacarle era José. Por eso tuvo que probar en todos los demás primero. Yo quiero lanzarte una palabra profética a ti y decirte que si todavía no te han llamado a ese lugar, tranquilo, es que se están descartando las personas para llamarte a ti porque el día que te llamen van a saber que tú eres la única persona que lo puede sacar de ese lugar, que tú eres el José que tiene la revelación porque no se puede valorar lo que no se compara. Cuando Faraón vio que toda la corte de sus brujos, de sus astrólogos, de sus adivinos, no podían analizar el sueño. Y vino José y le dijo, sencillo, siete vacas gordas, siete vacas flacas, siete años de provisión, siete años de escasez. Cuando lo vio y entendió, este es el hombre que tiene que gobernar sobre Egipto. Dios te está preparando para la gente que no sabe hacer las cosas, que las hace mal. Tú sigues siendo fiel, sigues haciendo lo justo, sigues haciendo lo correcto, porque Dios te va a llamar y te va a poner en el lugar que te debe de poner. Si alguien lo cree, apláudale fuerte a Dios. ¿Recuerdas lo que hizo José? José le dio la revelación del sueño, le dijo el plan de ahorro, pues hay que guardar cuando vienen las vacas gordas los tiempos de abundancia para cuando viene la escasez. Y entonces Faraón puso a José como virrey de Egipto y le cambió el nombre, le llamó Zafena Paena. Zafenad Paena. Ese fue el nombre que le dio a José para hoy. Zafenad Paena, que quiere decir el que revela los misterios. ¿Me está escuchando? El nombre que le puso fue el que revela los misterios. Paena, Zafenad Paena. Pero cuando sus hermanos vinieron, no le llamaron Zafenad Paena, le llamaron José. ¿Saben por qué? Porque el mundo no importa que te cambie el nombre, pero que nunca te cambie la esencia de lo que tú eres. Porque José significa salvador. Zafenad Paena significa el que revela los misterios, el nombre egipcio. Escucha bien porque esto es una revelación para alguien. El mundo te puede cambiar los nombres. Te puede llamar abogado, te puede llamar cantante, te puede llamar músico, te puede llamar presidente, te puede llamar como quiera. Es el nombre que el mundo te da, pero que nadie te cambie la esencia. Porque tu nombre no es que seas músico, ni cantante, ni embajador, ni presidente, ni abogado. Eso es una función. Tu nombre verdadero es que eres un hijo y una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que no naciste para ser músico, no naciste para ser presidente, no. Eso es una función que Dios te ha dado y que la tienes que llevar a cabo. Pero tú naciste para que el reino de Dios se extienda y para que sea luz en medio de la sanidad. Por eso a José le cambiaron el nombre. Pero sus hermanos le reconocían por sus raíces, por lo que él era. Yo soy José. Cuando se presentó donde sus hermanos le dijo, Yo soy José. Sé quién soy. Sé de dónde vengo. Sé cuál es mi origen. Sé cuál es mi Dios. El problema es que a veces el mundo te cambia el nombre y también te cambia la esencia. Porque eres músico, digo músico como cualquier otra cosa, estás aquí en la iglesia, ¿ok? Y si Dios te quiere levantar en el mundo y que escuchen tu música, yo no tengo ningún problema, ojalá saliera alguien como Alejandro Sán de aquí, pero que no le cambien la esencia, que no cante al adulterio, que no cante al engaño, que no cante a la mentira. Y que cuando esté ahí en lo más alto del podio, él pueda decir, todo lo que soy se lo debo a alguien que desde mis orígenes, él me instruyó, que pueda levantar a Jesús en lo más alto. ¿Me está escuchando? ¿Ok? Entonces, que el mundo no te engañe y no te cambie, que tú no eres músico, ni eres presidente, ni eres abogado, eso son funciones, lo que tú eres es un hijo del rey de reyes y señor de señores. ¿Usted lo cree? Somos hijos de Dios. Y voy a terminar con esto, escuche, esto es muy importante. ¿Recuerdan a José? En el capítulo 45, versos 9, 8 y 9, si no me equivoco, cuando sus hermanos vienen donde José y le reconocen, se reconcilian, José le dice algo muy importante. Le dice, dile a nuestro padre que vivo y que además gobierno sobre todo Egipto. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Dile que no solamente vivo, que vivo, pero que además gobierno sobre todo Egipto. Que Egipto no me ha gobernado a mí, que yo gobierno Egipto. ¿Me está escuchando? No importa donde Dios te ponga y en lo más alto que te pueda llevar, lo importante es que Egipto no te gobierne, que el mundo no te gobierne, sino que tú mantengas en control y en gobierno todo lo que Dios te ha dado bajo la planta de tus pies. No podemos perdernos por la abundancia, porque entonces Dios nunca nos dará abundancia. No podemos perdernos por la escasez, porque entonces la escasez nos apartará de Dios. Lo que le quiero decir es que tenemos la unción del primogénito para gobernar y para reinar. Y sea cual sea la situación en la que estamos viviendo, yo por eso apuesto de que la política no va a corromper a los hijos de Dios. La música no va a corromper a los hijos de Dios. El dinero no va a corromper a los hijos de Dios. Las posiciones no van a corromper a los hijos de Dios. Porque he hablado con algunos pastores que dicen no los podemos meter los cristianos en política porque la política corrompe a todos. Yo digo no. La política no corrompe. La política revela el corazón de las personas. El dinero no corrompe. El dinero revela el corazón de las personas. La persona que no se ha corrompido por el dinero, escúcheme, la persona que no se ha corrompido porque no tiene dinero, no podemos saber si es digno. No te has corrompido porque no tienes dinero. Cuando te dan 20 millones de euros, el dinero no te corrompe. El dinero revela cuál es tu corazón y como tu corazón no era digno, ya has corrompido cuando has tenido la oportunidad de corromperte. La política no corrompe a nadie. Eso es mentira. Es el arte de gobernar y la iglesia está diseñada para gobernar. La política no corrompe. Lo que revela es el corazón de las personas y si son corruptos, serán políticos corruptos porque ya lo eran antes de ser políticos pero no tuvieron la oportunidad de corromperse. Pero yo creo que Dios va a levantar a gente de todos los lugares y en todas las iglesias que la política no los pueda corromper, que el dinero no los pueda corromper, que la fama no los pueda corromper y que nada en esta tierra como a José tiene que decir díganle a mi padre que yo vivo y que reino sobre Egipto. Egipto no me ha corrompido, yo lo gobierno y lo gobierno de la misma manera que estaba antes. Habrá gente digna que pueda ocupar cualquier lugar en la tierra y seguir adorando al rey de reyes y señores, señores, vamos a darle un aplauso fuerte a Dios y a los reyes. ¿Sabe por qué te digo esto? Porque usted no puede vender su promogenitura por nada ni por nadie. Y se lo voy a decir más clarito. Usted no puede quitar ni vender la bendición de Dios de su vida. Lo más importante que tienes es la bendición de Dios. Si pierdes la bendición de Dios no te queda nada. Da igual los talentos o los tones o las posiciones o lo que usted quiera tener en la vida. Si usted pierde la bendición de Dios no te queda nada. Porque lo más importante que tienes es la bendición de Dios. Esa es la primogenitura, la bendición de Dios. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que sienta que somos primogénitos y que tenemos la bendición de Dios y que no la podemos vender por un plato de lentejas, no la podemos vender por un mal negocio, no la podemos vender por una noche loca, no la podemos vender por fama, no la podemos vender por dinero. ¿Saben por qué? Porque todo eso va a pasar. Porque todo eso se acumula y pasa. Pero las bendiciones de Dios son eternas. No solamente nos sirven aquí, sino que las vamos a disfrutar por una eternidad al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Usted lo cree? ¿Le puede dar un aplauso a Dios si lo creen? Cuando Dios va a hacer algo y cuando Dios lo hace en su bendición, ni aún los perros ladran. Hay algo tan importante y termino con esto. Dios le dice a Moisés, cuando salgáis de Egipto ni aún los perros van a ladrar. ¿Usted sabe lo que es casi un millón de judíos saliendo por la noche que no ladre ningún perro? Es posible. Los perros ladran. Pero está escrito en la palabra, le dice a Moisés, salir esta noche porque ni aún los perros ladrarán. Porque no se os vais a ir huyendo, no se os vais a ir deprisa, no vais a ir tranquilos, con paso firme, porque ni aún los perros van a ladrar. ¿Sabe lo que hace eso? La bendición de Dios. ¿Sabe cómo se fueron los israelitas de Egipto? Con alhajas, con oro, con joyas, con riqueza. Eran pobres en la mañana y por la noche cuando salieron eran ricos todos. Y no es que lo robaron o lo tomaron por la puerta, sino que voluntariamente los egipcios se lo dieron. Esa es la bendición del primogénito. Esa es la bendición que tú y yo tenemos. Esa es la bendición que ustedes tienen. La bendición de Dios. Solo que la tienen que potenciar. La tienen que entender. Y la bendición de Dios no funciona aquí solamente. Con los brazos cruzados, cantando, adorando. Qué bien la palabra de esta mañana. ¿Saben dónde funciona la bendición de Dios? Cuando salga por esas escaleras, cuando se cruce a alguien, cuando tenga una palabra para hablar a alguien, cuando esté en el trabajo y vean que en su trabajo usted es diferente, es honrado, es honesto. Su familia funciona, sus hijos funcionan. La gente se va a volver loca y le va a decir cuál es el secreto, qué es lo que hace. Yo voy a hablar del pastor Pedrito que esta mañana no está aquí. Y él trabaja en la noche, trabaja en el mundo del espectáculo, tocando su piano y tal. Y él me dijo, pastor, tiempo atrás, ¿qué hago? Salgo, lo dejo, sigo trabajando. Ahora me dan un trabajo que es llevar a una sala. Yo le digo, no, llévala. Lleva a la sala porque mientras otros se drogan, mientras otros fuman, mientras otros tienen sexo ilícito, tú vas a ser la persona que en medio de un túnel oscuro vas a encender una luz. Y, ¿sabes? Él me dice, yo bebo agua en la noche, la gente que terminamos de trabajar, vámonos a un cuarto que tenemos muchachas, que tenemos droga, que tenemos tal. Yo le digo, no, yo no necesito entrar ahí, vivo felizmente casado con mi esposa. Y al principio le critican, este muchacho es tonto, se ha caído de una litera. Pero, ¿saben qué? Que después del tiempo, esa gente que se droga, esa gente que hace las cosas mal, tiene que ir donde él y decir, ¿cuál es tu secreto? Llevas tres meses, seis años contigo, te conocemos, todas las cosas que haces, ¿cuál es tu secreto? Porque yo me divorcié de mi mujer, he perdido todo por las drogas, he perdido todo por esto, ¿cuál es tu secreto? ¿sabes cuál es su secreto? Ahí es cuando él predica. Y mucha de la gente, artistas que han venido a esta iglesia, es porque él ha sido una luz, en medio de las tinieblas. Lo que yo te quiero decir en esta mañana, es que tú tienes la unción del primogénito, y la unción funciona ahí fuera. En tu trabajo tienes que ser diferente, en el lugar donde vives tienes que ser diferente, en medio de tu familia tienes que ser diferente, porque hay algo diferente que Dios ha puesto en nuestra vida, y es su bendición, es su gracia, es su amor, es su poder, y Dios te ha dado eso para que salgas ahí fuera y conquistes, salgas ahí fuera y todo lo que puedas pisar, eso es lo que va a ser tuyo. Habrá alguien aquí en esta mañana que entiende que es una persona bendecida y que Dios apuesta por él para que llegue donde llegue, la bendición de Dios esté sobre su vida, ¿Usted lo cree? ¿Cuántos saben que lo que pise la planta de tus pies va a ser tuyo? No, no, quiero que me respondan de verdad. ¿Cuántos saben que lo que pise la planta de tus pies va a ser tuyo? Ahora ya hay menos, ¿por qué? ¿Cuántos saben que lo que pise la planta de tus pies va a ser tuyo? ¿Cuántos saben que lo que pise la planta de tus pies va a ser tuyo? ¿Cuántos saben que lo que pise la planta de tus pies va a ser tuyo? No es un acto de pisar simplemente Usted no va a ver un coche ahora ahí Y pone la planta en el pie y eso no Eso es Eso es misticismo Es mucho más profundo Lo que está diciendo es Todo lo que te atrevas a conquistar Todo lo que te atrevas a ver A creer Y hacer las acciones correspondientes Para llegar a ello Eso lo vas a conquistar ¿Entiendes? No se trata de pisar Literalmente si era en Israel Porque le dijo lo que pises es tuyo Porque para pisar la tierra que querían conquistar De los cananeos Tenían que pisarla Y para pisarla tenían que luchar Porque estaban todos defendiendo el territorio Entonces de lo que se trata Es que los sueños que tienes en tu mente Y los desafíos Que continuamente Dios te lleva Hágalo Inicie ese trabajo Levante esa empresa Empieza ese ministerio Trabaja en lo que has estado pensando Y que tienes temor Porque en esta mañana Dios te dice Que si tú lo accionas Que si tú eres capaz de pisarlo Dios te lo va a dar Porque lo que pise La planta de tus pies Será tuyo ¿Hay alguien que lo cree? Yo quiero que se pongan pie conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.